¿Cuánto dura el registro de una marca? Normalmente una marca va a durar 10 años desde el día en que se hizo la solicitud de esa marca. Es decir, que si tenemos en cuenta los 10 años, es importante que nos hagamos la idea de que tendremos que renovarla y por cada renovación tendremos 10 años más. Se tendrán que pagar, por supuesto, las tasas. Es decir, que si tenemos una marca solicitada para 3 clases, el día de mañana en la renovación tendremos que renovar el registro más las clases que hemos solicitado de servicios y productos. ¿Qué pasa aquí? Que muchas veces registramos una marca y con el tiempo ha evolucionado a nuevos servicios que nos podíamos imaginar que iba a evolucionar o que podíamos potencialmente prever. En este caso es importante que la registres ya pensando en esos servicios o si no, que sepas que el día de mañana tendrás que registrar de nuevo esa marca. A día de hoy, cuando registras una marca, la renovación tendrás que pagar las tasas de cada una de las clases de servicios y productos que hemos registrado. Siempre podremos quitar, es decir, si por ejemplo nuestra marca la hemos registrado para 3 productos pero luego nos hemos quedado solo con uno, siempre podremos renovar solamente esa clase, ese servicio que estamos utilizando. Lo que no podremos hacer es añadir. Imaginémonos que una marca, un derecho de propiedad intelectual, que fuera un barco. Es decir, una vez hemos zarpado no podemos volver a puerto pero sí podemos quitar mercancías. Es decir, a partir de aquí servicios y clases que no nos interesen los podremos quitar. Consecuentemente, una marca podrá durar y existir todo el tiempo que nosotros la sigamos renovando y siempre y cuando, por el uso que le demos, no caduque. Recuerda que tenemos un artículo en la ley de marcas que dice que si una marca durante 5 años no se utiliza, habrá caducado.